Bien bonitos, bien cómodos, están bien, me gustan mucho, me siento bien ligera y bien bonita, miren, ahí están. Buenos días, miren, yo sin maquillaje, sin maquillaje, oigan, me estoy asando. Oigan, ya andamos por acá, ya me vine a la tienda, ¿saben qué? Pasé a la licorería, hay una licorería que es cerca, a comprarme un seisito. Ay, no sé qué, me compré un Gairo. Porque me andaba secando. Ay, que helado está, está bien rico, rico, sabroso, dijo la de la canción. Ay, cabrón, hasta la cabeza me dolió. Miren, a mí me gustan mucho los Gairo de Pero, lima, lima, pepino, me gusta mucho, limón, pepino. Me gusta mucho, me gusta mucho, sin cargos por equipo, ni aumento de precio a los 12 meses, disponibilidad limitada en ciertas áreas, visita ATT.com, diagonal más vigas. Vámonos para la Walgreens, muchachones. Vámonos para la Walgreens, voy a comprar unas cositas. Allá los veo, ya saben que yo no grabo así manejando. Hola, a la Walgreens, a la Walgreens. Ay, traigo bien poquita batería. Ay, ya me cansé. Ay, si no me siento cuando camino. Ay, me canso. Me canso, me canso. Ay, ando cansada. A ver, vamos a darle para acá. Déjenme quitar esto. Mira la Walgreens, miren. Qué bonito, tanto maquillaje, tanto maquillaje. Vamos para acá, vamos para acá. Vamos a buscar unas cosas para el cabello por acá. Ay, se casó el Wittlacoche. Con un hurraka famosa, la boda la celebraban. A ver, esto es. Me encanta esa canción. Vámonos. Listo. Ay, mamá. Listo, no traigo batería. No traigo batería. Si no, se me agota. Se me acaba. Si se me apaga y lo veo al rato. Ay, Dios santo. Ay, Dios mío, me duelen mis canillas. Vámonos a la casa. Vámonos a la casa. ¿Qué onda, chamacos? ¿Saben que, chacos? ¿Qué creen? Pasé aquí a la tiendita de los vietnamitas a comprar camarón. A comprar camarón con cabeza porque me voy a echar un coctelazo. Y ya no traigo mucha batería. Pues ahí los dejo. Un coctelazo sonorense. Pues ahí los dejo. Pues no traigo mucha batería. Ay, 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 ay. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Yo ando acá. Que parece que me acabo de mover. La verdad. Déjenme ir a traer agüita. Ey, nanas, tengo este foco. ¿Por qué? Creo que el foco de arriba ya anda fallando. Déjenme agarrar un shongo. Ando en la mera, mera. Déjenme limpiar esta cámara. Ahí quedó. Es que se ve así porque nada más tengo esta luz. Este foco está fallando. Por acá ando. Yo ando en modo tipo mudanza. No, no ando mudanza, muchachos. Pero cuando yo me pongo a arreglar aquí todo el closet y todo el roperal. Voy a guardar chamarras. Porque ya está haciendo un calorón de los mil demonios. Y es lo que ando haciendo. Entonces, por aquí voy a andar, muchachos, porque ando doblando ropa. Voy a guardar chamarras. Voy a sacar camisetas porque, ey, guardé todas mis camisetas y no encuentro una. Cuando me quiero poner una ahora que está haciendo mucha calor. Entonces, voy a guardar todo manga larga, manga larga, chamarras. Voy a dejar chamarras ligeritas porque la verdad aquí se pone fresco por las noches. Pero ayer hizo un calorón. 94. Hoy, 96. Marca el termómetro, muchachos. Es de verdad que un calorón. ¿Qué va a ser? Entonces, hay que sacar la ropa ligerita ya. Eso me agrada. Les digo por qué. Porque siento que la ropa de frío hace mucho bulto. Entonces, es lo que ando haciendo. Por allá ando sacando cosas. Aquí tengo otro bochinche. Entonces, miren, el despapalle que tengo acá. Entonces, eso es lo que ando haciendo. Y por aquí vamos a andar, muchachones. Gracias siempre. Gracias siempre por acompañarme en mis estrenos. De verdad, muchas, muchas gracias. Y pues, los invito aquí. Suscríbanse. Por aquí andamos haciendo aventuras. TikTok. Y andamos haciendo una que otra cosita. Pero yo me divierto a lo lindo. Entonces, voy a andar recomendando eso. Y aquí nos vemos, aquí nos vemos. Les digo algo. Miren lo que se encontró, mi muchacho. Tirado. Se lo encontró tirado. Pero, les voy a decir algo. No está ni... Está viejita, pero no está sucia. De adentro creo que sí está un poquito más sucia. No, no creo. Sí está un poquito más sucia. Entonces, esta se la encontró. Tirada. En un lugar. Pero yo no sé si sea original, muchachones. Miren. Es que, les voy a decir por qué. Ellos están yendo a algunos lugares porque ponen aires acondicionados y ponen todo eso. Entonces, esto se lo encontró. Pero, la verdad, yo no sé si esto sea original. No sé. Les digo algo. Yo toco esto. Y toco el cinto de él. Ese cinto de él es original. Nosotros se lo regalamos original en su cumpleaños. El año pasado. Pasado. Ay, no me acuerdo. Entonces, este... Yo toco esto como el cinto de él. Toco la piel como el cinto de él. Pero, el detalle. Miren. No está... De aquí de afuera. No está sucia. Pero, aquí tiene. Miren. Está raspada todo aquí. Porque siento que está viejita, ¿no? Y aquí también, miren. Yo no sé, la verdad. Si se origina. Pero, miren. Está grande. Está grande. Como para echar cosas. Miren. Pero, por dentro está así. Está sucia. No trae un código, mis sesiones. No trae un código. Porque debería de traer un código. Solamente trae esto. No sé si la otra parte. No sé si traería alguna otra parte. Pero, no trae un código. Que debería de traerlo. O yo no sé si porque está vieja. No lo trae. No. Pero, todas estas traen un código. Pero, miren. Quiero suponer que por aquí vendría. No lo sé. No lo sé. Entonces, pero por aquí. Pues, aquí sí trae la leyenda del. Sí trae la leyenda de Luis Vuitton. Y bla, bla, bla. A París. Y no sé qué onda. Pero, miren. Esta parte. Esta parte no es una tela sencilla. Es como gamusa. Una gamusa buena. Entonces, ahí no sé yo. Está sucia. Está sucia. Y aquí está viejita. Mira, aquí está gastada. Pero, la verdad. Yo no sé si esta sea original. Les digo. Toco. Toco la piel esta. Con el cinto de mi muchacho. Miren. Porque este. Este sí es original. Este sí lo compramos en la tienda. Ahí está la bolsa. Miren. Ahí está la bolsa que le regalé. Toco este, muchachos. Toco esta. Y toco este. Y se sienten prácticamente igual. No sé. Miren. Porque. Por lo mismo. Por las correas. Las correas. Se me hace que. No están. Miren. No están ni amarillosas. Pues ahí se ve. Miren. Se ve como tipo. Se ve como tipo original. Es lo que. Miren. Es lo que yo noto. Pero. La verdad. Les digo. No trae un código. No trae nada. Pero la gamusa que trae adentro. No es cualquier gamusa. O sea. No es una telita. No es una telita común y corriente. Como. Quiero pensar como las reliquias. O las. O las. Piratas. Esto se siente como gamusa. Es gamusa. Entonces. Quisiera llevarla a la tienda. A ver. Que me dicen. Está grande. Miren. Está grande. Y está bonita. A ver. Vamos a verle aquí. Yo ni le he visto los botones. Los. Ah. Sí. Pero. Miren. Pues. Es que. Yo no sé ni qué pensar. Muchísimas. A ver. Ahí. Comúnmente las reliquias o las piratas. Pues. Eso está muy amarillo. Pero esta no. Esta. No sé. Muchísimas. La verdad. Pues. Acá se la encontró. Por ahí tirada. Donde andaban en ese trabajito. Entonces. Eh. Pues. No sé. A ver. Qué hacemos con ella. Quisiera llevarla a la tienda. Tengo una tienda aquí cerca. A ver. Qué me dicen. No lo sé. Entonces. Pues. Esto se encontró. Pero bueno. A ver. A ver. Qué nos dicen. Aquí la tengo. Pero. Ey. Quisiera usarla. Miren. A mí no me importa. La verdad. Si es original o no es original. Y esto. Me gusta. Porque está grande. Y puedo echar cosas. Como todas mis. Ey. Como todas mis herramientas. Como cuando voy a grabar. O cuando voy a algún lugar. Que llevo. Tripié. Que llevo mis baterías. Que llevo todas esas. Tengo otras. Tengo otras bolsas. Pero. Ey. No la voy a usar hasta que. Hasta que la lleve a la tienda. La quiero llevar a la tienda. Para que me digan. A ver. Si es original o no sé. Si es original. Y si no es original. Pues igual usamos. Ay. No me importa. Si es original o no. Con que me sirva pechar cosas. Pues ahí las he hecho. Yo bien mona. Con la Luis Vuitton. Aunque no sea original. La. Ey. Que fachosa. Va con la bolsa pirata. Llena de utensil. Vamos a doblar ropa. Y a ver qué onda. Vamos a ir. Vamos a ire. Gracias por ver el video.